Bueno, pues llegaron las sillas. Vengo agarrado de una cinturita, mano. Cazaca, más. Mírate ese cacha. No se caen. No se caen. Del suelo no pasamos. Cacha, agarra la bala de la cancha. Mi virus, mi virus. Ya no, ya no, ya no llores. Está peleando. Ahí, buscan. Entonces ya, pues vamos a disfrutar de una deliciosa comida que se está, que es preparando para, ahí sí, que celebrar acá con cancha. Entonces ya se terminó de cocinar la carne. Y pues ahí le están echando. Listo, todo ya. Está deliciosa. Sí, pues. Me quedó saborcito todavía. ¿Verdad que sí? Me quedó saborcito ya. Se quedó buenísimo. Sí, pues. Bueno, pues ya están repartiendo lo que es la comida ya, la carnecita bien asadita y bien rica. Y pues ahí está el codito también, miren. Salió riquísimo el codito de chila. Sí, salió buenísimo. Sí, está al toque. Cuando lo probamos, ¿verdad? Sí, estaba bien riquísimo. Ajá. Y más el brócolín ahí, mira, con limoncito, mira. Sí, aquí está el caballín, mira. Ah, no, hombre. Riquísimo. Riquísimo, un rico churrasco acá. Ya para el cumpleaños de Canche. Cayó súper bien. Fijate que la comida se viene a comer. Buenísimo. Sí, ese mira, pues. Delicioso. ¿Quién lo hizo, pues, diga, tía Toñita? No. Entre todas. Ajá. Pues sí, un buen sabor. Ah, sí, va, porque sí, sí, sí. Ajá. Sí, entre todas. Lo hicimos. Ahí está. Por eso es bonito aprender. Sí, aprender demasiado. ¿Vos vete para pasarlo o para...? Para pasarlo. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Canche, sentate por ahí. Queremos verte. ¿Dónde estás? Aquí estoy. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. André, no te veo. Me siento todo, una mariposa. Me siento aquí. Me siento aquí. Ahí sentate. ¿Qué tal, Canche? ¿Cómo te sentís ahora que estás ya aquí disfrutando? Sí, gata que siento un gozo de aquello. Mira vos, que callate. ¿No te sentís un orgulloso? Ah, bien. Bien. Ah, sí, pero mira, pues, me siento muy feliz y muy contento, va, de que, mira, que estuviera fuerte. Vos, dices que si te más fuerte el sol, más cala, va. No, la verdad, no te podría responder ahí. Entre más fuerte, más cala. Entonces, si se siente más fuerte, pues, se quema. Se es medio. Ajá, va que sí. O sea, más fuerte, más, quema más. ¿Va que sí? Quema más. Sí. Quema más. Entonces, se siente más fuerte el más fuerte. Sí, pues. Pero, gracias a Dios, está todo bonito el clima. Y solo hasta un poquito entrequera y obisnaria, entre no y así, va. Pero, igual, muy agradecido con todas las personas. Y, primero que nada, agradezco a Dios, va. Agradezco con Dios y con todas las personas por sus premios. Y, también, gracias a todos ustedes que siempre nos han apoyado en todo. Y, pues, también, gracias a este que estuve teniendo 20 años. 20 años. Y, Chepe, amigo, ¿qué tiene ganas de hablar ahí? Sí, hay que venir al video más. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, chicas! Ya sos señoromba. Sí, pues, está bueno. ¿Qué hizo, Nando? ¿A echar almuerzo? Sí, gracias ahí a Noé, a Tonita y todo su grupo van a... Van a... Están invitando a un almuerzo, pues, ¿por qué negarse uno? Sí, es cierto. ¿Cómo me voy a negar si tengo hambre? Entonces, ahí, nosotros ahí... Muy contentos. ¡Ay, ay, ay, ay! Muy contentos porque... Eh... Cumpleaños del canche. Es cierto. Ajá, y se ve rica la caminita. ¿18 años? No, 18, 20 años. Y, a mí, fíjate que aquí en el centro de la aldea, ¿sabes? Hay una chavita, ¿sabes? ¿Sabes, abuelos, que me estaban deslizando, que me dieron mi abrazo? No, hombre. ¡Hala! Y, no, me está yendo a ver, ¿y cuándo hacías esto? ¿Tú pudieras una cancha? ¿Veinte, le dio? ¿Cazaca, mamá, mi mamá, patrón? Porque ahí en las tiendas, pues, hay varias, y yo no prefería. No estaba, no, me está yendo a café. Ahí se le dio, anda, yo te miro como puedes, 16 metros. No, no, ya tengo 20. Son esas, mi hijo. ¿Ahí está bien? Sí. Entonces, ahí le dejé señas ya, porque yo lo tenía masticado. Ah, va. Pues le dije yo, pues ya lo tenía comido, pero él no... ¿Para qué? Sí, ya no está comido así. ¿Para qué? ¿Y así está, pues? Sí, pues. No, porque como está tan rico la carne, me caí en la tentación de probarla un poco. Sí. Y huele, huele. Huele, candidato. Sí, pues, va, disfruten su almuerzo, pues, y buen provecho para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Noel. Gracias también al grupo ahí. Ok. Ok, ya se nos olvidó algo del jumbo. Ah, sí, es cierto. Necesitaba 8 coca. ¿Qué salió, Berta? ¿Ah? Sí, ahora están 2 por 50. 2 por 50. Estos locos. Pues, la gran chucha. Sí. Vaya. ¿Podemos comer llano? Sí, claro que sí. Sí, bien. ¿Comen ahí sinvergüenza, sí? Sinvergüenza. 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 ¿Y ya? ¡Ya! Sí, pues. ¿Algo 3? Qué bien, qué bien. Aquí hay espacio como sentarse todavía. Está apagado el teléfono. ¿Y el qué? No, está bien que se esté. ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¿Y qué? ¿Y qué? Ay, chingada. Sí, pues, ahí está todo listo. ¿Se vino el agua, va? Se vino la bendición. Huelaran, chucha. Sí. Ahí está. Sí. ¿Ya se va a sentar también, va? Ya. ¿Y los muertos, ven, chucha? Hijo de la chucha. No sé, mamá. ¿Ey, tiene aire? Sí. ¡Muyo! Él, él viendo el adorno, ¿está? Él quiere agarrar. ¿Qué está diciendo? Está bien guapo. El adorno está bien bonito, igual que mi tío está diciendo Dani. ¿Hermoso? Sí, hermoso. Bueno, miren, amigos, se nos vino la lluvia y, pues, ahí sí que... En horas de la tarde nos... En horas de la tarde nos están ganando la lluvia acá en Guatemala. Y, pues, qué alegría. Qué alegría. Qué alegría. Bien, amigo. Vaya. 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 Sin casaca, ahí sí que... Yo creo que es un temporal o un huracán, digo, huracán, va. Huracán, ¿eh? Huracán, sí. Huracán Mich. O ya no se les Mich. El huracán Mich. Es huracán Mich. Huracán Mich. ¿Es un hermoso de conocimiento? Conozco a Nicho. Sí. Nich. 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 ¿Qué dice Chepe comiendo de la tarde? Bien rica. Jo, jo, jo. ¿Puedes decirle a Antonia? ¿Cómo le decísle a Antonia? Antonia. ¿Qué, Antonia? No, porque yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado como molesta. No, Antonia, bien. No. Bien. No. Bien. Bien. ¿Aquí, Antonia, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? No. No, no, no. ¿Cómo le va a hacer? Yo libre. No es López Graves en el hospital. Oh, en el hospital. No es López Graves en el hospital. ¿Cómo es, Chelly? Y miren qué tenemos aquí. Ay, Yuli. Entonces así quedamos ya todos, miren. Todo listo y qué bueno, miren. Todos estamos aquí ya por disfrutar de una comida bien rica y sabrosísima y deliciosísísima. ¿Cómo se llama eso? Brócoli, creo yo. Brócoli, va. Sí, bien rico. Ah. Sí, pues. ¿Ala, qué dijo? Nada. ¿No? El que no nada se ahoga. Gracias. Bueno, pues buen provecho, nos despedimos. Nos vemos. Adiós. Adiós.